Y aquí como poca es la lombra de los protagonistas. Hola gente, también. Hola gente. ¿Sabes que ella canta? Ella canta. En la serie canta. Canta bien. Ay, cumbia. Gracias a todos. Ya, eres un talentazo. Mucho talento. Yo hago la barba, mi amor, ya te dije la... La barba. La que anda buscando, eres una masaquista, porque a mí me voy a estresar. Ya, prendo. ¿Qué, mi amor? Esta es una canción que se llama, me duele la ausencia. Una, dos, tres. Está esperando la cámara. Tengo que ser honesto, no lo he superado. Es que tanta distancia, me está matando. Puse mi fe en el tiempo, que lo cura todo. Chiquitito. Ya me chiviaron. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás cantando? Me duele tu ausencia, compadre. Me duele tu ausencia. Me duele tu ausencia. Me duele tu ausencia. Es que no te podemos comer hasta que termine. En el cachete. Evidencia, si es pasada. Hay evidencia que de este gran curso las niñas salen con toda la energía. ¿Verdad, compadre? Un mensaje para los maridos que nos han esperado en casa. A todos mis compadres que las esperan en casa. Mis respetos. Nos estamos portando bien. No, evidentemente son unas damas todas. Unas señoras hermosas. Pero sobre todo mis compadres que están en casa y que apoyan este curso que han tomado y esta a lo mejor mucha nueva carrera. Felicidades a ellos que los están apoyando. Es un trabajo de equipo el matrimonio. Felicidades a mis compadres. Un saludo a Facebook. A toda la gente de Facebook. A toda la gente de Facebook. Los gatos. Las Vegas. Saludos de Sanora, ¿no? Saludos para la gente de Las Vegas. Saludos para la gente de Las Vegas. muy bien mi amor, eres de Las Vegas? si, de ahí venimos besos a Las Vegas un placer, esa ciudad mágica lo que pasa en Las Vegas es así ya de si vegas échale mi amor ella es la que canta ella es la que canta ella también canta ella también canta de compositor cantamelo cantamelo yo chiquita cantamelo acá tenemos una cantante mi cariño de ella somos yo también canto en el baño pero canto amigos que tenemos en casa muchas gracias mi cariño mi representante David cuál es tu canción favorita ay hermosa son cabecita tengo muchas, soy muy romántico te gusta la de probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar en la misma ciudad en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidó que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez y ¡Para que nada! ¡Y con mi Dios! No en la misma medida en la misma medida y la misma no, vamos a comer para que una vez ¡Suscríbete!